Tu gracia me visitó, sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tus brazos fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tus brazos fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó, sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tus brazos fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú cuidas de mí Tú dependrás por mí Tú vives en mí Tú vives en mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú mi seguridad Mi fuente de paz Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Yo llegaré así, Señor Llegaré así, bendito sea tu Espíritu Santo Bendito sea tu nombre, Jehová Aleluya Aleluya En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Que harás mis pasos Cuidarás de mí Estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú mi buen pastor Que harás mis pasos Cuidarás de mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú velas por mí Tú vives en mí Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Tú vives en mí Tú cuidas de mí Tú venas por mí Tú cuidas de 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 mí yo puedo seguir no importa nada el Señor está presente estará presente oh God me aprendes oh we love estaré seguro de tu grande y fuerte tu vivo en amor cuidarás de mí oh we love oh we love all the glory amen Amén.